A mí me están poniendo un 32 que yo nunca tuve. ¿Con quién te encuentran? ¿Con qué me encuentran? ¿Con la plata? ¿Con algo? Nada. ¿No? ¿Con nada? ¿Vos le voy a dar la tarjeta? Dame una que tengo una banda de gente que te necesita. ¿Me parece bien? Vení, vení. Pagame la causa. Pagame. La próxima, la que vas a tener. Ahora sale la mitad. En Provincia de Buenos Aires no se puede estar en Cana. Hay que pensarlo muy bien antes de cometer un delito. Porque si es para terminar acá y directamente mejor que te peguen un tiro. Ese dictamen yo lo tacho de subjetivo. Pericia psicológica y psiquiatra son subjetiva. ¿Qué dirían de mí con las pericias? ¿Qué dirían de cualquiera de los presentes? ¿Cuál es el estado normal de una persona? No lo sé. Seguramente que el mío no. ¿Cuántas veces voy a tener que estar ahí? ¿Qué me tengo que mudar de Pilar? Ese es el rol que vos tenés que interpretar. ¿Escuchó algún disparo en algún oportuno usted? ¿Yo, si escuché algún disparo? Sí. Si lo volviera, ¿no lo reconocería? Él. A uno le pueden poner un arma en la cabeza y sacarle un centavo. Y van a decir, ¿qué? Por un centavo. No, no es el centavo. Es el arma de fuego. Además de todo, es una hipocresía, ¿no? Que dice que las cárceles se van a desilimpiar. Bueno, estamos mandando a una persona a un lugar del terror. Si la Constitución dice que es para ressocializar, pero sabemos nosotros que no va a funcionar y que va a ser para castigo y no va para seguridad, tendríamos que tomar ese tema para la determinación de la pena. Simplemente una cuestión de humanidad. Ay, Dios santo y la Virgen María. Estoy cansado de toda esta realidad.